Muy buenas tardes, amables televidentes, sean bienvenidos a este su segmento, ¿cuál es la mía esta? Migración al día, bienvenidos una vez más como cada martes a este segmento didáctico en el que aprendemos cada vez acerca de tips migratorios específicamente para Estados Unidos. Señores, ahora hay que tener seguro médico para ir a Estados Unidos, me han estado llamando. Aclara eso. Sí, hay que tener seguro médico en el día de ayer y en el día de hoy. Mucha gente me ha preguntado y ahora hay que tener seguro porque tengo un vuelo comprado, me falta el seguro y sí hay que tener seguro médico, pero no en todos los casos. ¿Quiénes van a requerir en lo adelante seguro médico? Aquellos solicitantes de residencia legal permanente o de visa de inmigrante que deseen viajar a Estados Unidos con fines permanentes, es decir, vivir allá, o bien que soliciten una visa de trabajo y que planeen pasar cierta cantidad de años allá, o sea, que su estancia no vaya a ser corta. Esas personas necesitan tener un seguro médico internacional que les sirve en Estados Unidos, o bien ser capaces y poder demostrarlo, que son capaces de cubrir sus propios gastos médicos en caso de enfermedad. Con esta medida, lo que el presidente Donald Trump pretende es evitar que los contribuyentes tengan que asumir los gastos médicos de los inmigrantes. Si usted va a ir a Estados Unidos con residencia o con una visa de trabajo durante dos años, tres años, por ejemplo, va a requerir del seguro médico o una cuenta de banco con fondos suficientes para usted poder demostrar que tiene con qué pagar un hospital, una clínica, en caso de que usted se enferme, o de que le pase un accidente, o que haya que hospitalizarlo por cualquier motivo. Ahora bien, los solicitantes de visa de paseo o las personas que ya tienen su visa de paseo para ir a una convención, para ir a hacer turismo, para ir a pasarse quince días, no requieren un seguro médico para estos fines. Y cuando digo seguro médico, me refiero a un seguro médico internacional, porque el seguro que usamos aquí habitualmente, el seguro que nos cubre en República Dominicana, no nos cubre en el exterior, a menos que usted pague una póliza adicional. Me refiero a un seguro médico internacional o un seguro de los Estados Unidos. No se va a requerir, no es necesario, no se necesita. Si usted lo que va a exagerar turismo por dos o tres días, pero si el solicitante va a una entrevista para una visa de inmigrante o de residencia, o con una visa de trabajo que suelen durar dos años aproximadamente, sí lo va a necesitar. Donald Trump ha dado la orden a todos sus consulados de los Estados Unidos en los diferentes países de negar las visas de residencia a todo aquel que vaya sin su seguro de salud. Así que mucho ojo con esto, ya no es simplemente presentarme en la entrevista para que me den mi visa y que me hagan las preguntas que me van a hacer, sino que ahora hay que tener su seguro de salud o una cuenta con muchos fondos. Vamos a ver unas fotos de unas personas que acaban de visar recientemente, a quien quisiera felicitar públicamente. Ahí tenemos a nuestros amigos, Doña María, está ahí en pantalla, ella tenía visa de residencia, tenía aproximadamente 10 años siendo residente legal permanente, ya Doña María estaba cansada de viajar cada seis meses a Estados Unidos y le cambiamos su visa de residencia por visa de paseo y tiene 10 años de visa Doña María para estar aquí tranquila y no tener que ir a ese frío en invierno. Tenemos también a Jesús Capellán, nuestro amigo Jesús, él había solicitado visa anteriormente, se le habían negado y ahora acudió a nuestros servicios y le dieron 10 años de visa también a nuestro querido amigo Jesús Capellán. Muchas felicidades para ellos, vamos a ver también el boletín de visa que lo tenemos por ahí para que podamos enterarnos de por dónde van ahora mismo en las solicitudes de visa de residencia. En la categoría F1, que son los hijos solteros de ciudadanos americanos mayores de 21 años, van por el 15 de enero del año 2013. La categoría F2A, la de cónyuges e hijos menores solteros de residentes, están en C o que están trabajando actualmente en los casos ya aprobados para esa categoría. La categoría F2B, correspondiente a los hijos solteros de residentes mayores de 21 años, van por el 1 de junio del año 2014. F3, 15 de septiembre de 2007, corresponde a hijos casados de ciudadanos americanos. Y finalmente en la categoría F4, la de hermanos de ciudadanos, van por el 22 de noviembre del año 2006. Ahí pueden ver cuánto les falta a su caso. Y en caso de duda pueden llamarnos aquí mismo al programa, 809-578-0048 o llamar a la oficina, 809-578-1998 y con muchísimo gusto le aclaramos su duda. Vamos a ver si tenemos una llamada en línea. Buenas tardes. Adelante. Vamos a leer. Ok. Buenas. Doctora, yo estoy pedido por un hermano y tengo 10 años. ¿Yo puedo ir a buscar visa? Claro que sí. Estar pedido no es un impedimento para usted solicitar visa. Siempre y cuando le falte por lo menos más de un año para que llegue la cita. Usted puede solicitar su visa siempre y cuando usted cumpla con los requisitos. En ese sentido podemos hacerle una evaluación previo a una cita que usted haga en la oficina. Y ahí le decimos si le conviene esperar o si puede ir a solicitar su visa de paseo. Excelente. ¿Dónde está usted? Estamos en la calle Colón, esquina Antonio de la Maza. Segundo nivel. Eso es antes de bajar la cuesta a Beliar. 809-578-1998. Anote nuestro número y llámenos ahorita a partir de las dos y con muchísimo gusto le damos todos los detalles. Mi mamá tiene 70 años. Es el mensaje vía WhatsApp. Mi mamá no tiene 70. Es la del televidente. Mi mamá tiene 70 años, tiene visa de paseo, sus hijas están todas en Estados Unidos, solo quedo yo aquí. Entonces, ella quiere quedarse allá con sus hijas, tiene que solicitar o conseguir una residencia o puede quedarse sin problemas por la edad. No, no importa que usted tenga 100 años. Siempre los procesos hay que respetarlos. Si tiene todas sus hijas allá, asumo que están de forma legal. Son residentes, son ciudadanas y si son ciudadanas pueden hacer la petición para su madre. Ese procedimiento tarda menos de un año. Así que una de sus hijas, la que sea ciudadana, si hay, puede pedirla y ya en menos de un año ya está ya tranquila sin ningún problema. Pero si se va con visa de paseo tendría problema porque va a estar ilegal. Buenas tardes. Otra llamada. Adelante. Buenas. Sí, buenas. A la orden. Sí, gracias. Este, yo quiero hacer una pregunta. Mi hermana y su esposo e hija tienen ya su cita y también tienen lo que es. Sí, es para una residencia. Pero entonces mi pregunta es por lo que usted dijo ahora en cuanto al seguro médico. Deben de llevarlo porque ya tienen su cita, incluso ya tienen fecha. Todo aquel que no ha ido aún a cita, es decir, los que tienen cita en el futuro, es decir, hasta mañana que tengan la cita, tienen que gestionar su seguro médico. O bien si cuentan con propiedades inmobiliarias, o sea que si tienen su cuenta de banco, tienen sus vehículos, la otra opción es esa. O tienen su seguro, exacto, o tienen solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos en caso de que allá se enfermen. Si tienen solvencia económica no requieren el seguro porque pueden demostrar que ellos tienen con qué pagar. Pero en caso de que no fuera así, tendrían que contratar un seguro médico internacional. Lo más recomendable es que lo lleven, ¿verdad? Por si acaso. Por si acaso. Eso no cuesta mucho. Pueden verificar con cualquier AFP. En los bancos generalmente cuentan con seguros médicos internacionales. Pueden preguntar. Eso no cuesta mucho. Es bueno cubrirse. Y hay muchos planes. No tiene que ser uno muy amplio. Exacto. Y ahora que ella menciona lo de la cita, las citas para visa. ¿En qué tiempo más o menos están? ¿En un mes? La gente siempre quiere saber. Sí, están cayendo para final de noviembre. O sea que están para un mes y medio más o menos. Un mes y algo, exacto. Buenas tardes. Salud. Sí, a su orden. Buenas. Oye, oye mi amor. Sí. Yo quiero solicitar visa y yo trabajo en Costa Rica. ¿Usted quiere solicitar visa? Ajá. Anote este número. 809-578-1998. Llámenos esta tarde, le haremos una cita para hacer una evaluación de su perfil y ahí determinamos si usted califica en este momento o si le conviene esperar. Última llamada. Buenas tardes. Buenas. Ahí está la llamada. Buenas. Se cayó. 809-578-1998. Es el de la oficina. Así usted puede llamar y programar su cita y también cualquier otra inquietud que pueda tener. Bueno, alguien me está escribiendo vía WhatsApp. Ya estaba en la parte final y todavía no terminó de escribir. Así que esa pregunta se va a dar para cuando usted se comunique con el oficina. Buenas. Buenas. Era el que estaba hablando. Ajá. Yo soy de aquí, de Moja. Yo soy de aquí, de Moja. Ok, perfecto. Pues si usted sabe dónde estamos. Sí, pero oye mi amor. Yo tengo una cuenta de banco. Ah, pues perfecto. Pero yo puedo solicitar solo. Solo, se puede solicitar. ¿Solo o con quién? Con su esposa, usted dice. No, yo tengo dos días con la esposa. Sí, usted puede solicitar solo, con su esposa, como usted prefiere, pero parece que hay que hacerle una evaluación previa. Pase por la oficina. Para poderle decir. Ya me haga la cita. Exacto. Como ya el tiempo se terminó brevemente, Yanibel dice esta persona que fue en enero a solicitar la visa, se la rechazaron. ¿En qué tiempo, estimas, puede volver ella? Lo ideal es en un año. La cita está actualmente para noviembre, o sea que puede ir ya en estos meses a la oficina. La vamos preparando con tiempo y la mandamos a partir de enero para que ya haya cumplido el año y sea más probable que se la den. Será entonces hasta el próximo martes. Dios mediante, se nos acabó el tiempo. Gracias por el favor de su sintonía. Y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos en este martes. Le dejamos con el noticiero de las dos.